Díganos quiénes son ustedes. Yo me llamo Alicia Hernández y aquí estamos de lunes a sábado bordando servilletas para las personas que quieran venir a enseñarse las servilletas para bordar. Aquí nos enseña Pichi, es la maestra. ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando, haciendo este trabajo aquí? Como seis meses. ¿Y qué hacen con tanta servilleta? Pues una las vendemos y otras... Es para nosotros mismos. Es producción para ustedes mismas. ¿Cuánto tiempo se llevan en tejer o bordar? ¿Cuál es el término correcto? Bordar. ¿Bordar? Bueno, ¿cuánto tiempo se llevan en bordar una servilleta como esta que usted tiene en las piernas? ¿Cuánto tiempo se llevan en bordar una servilleta como esta que usted tiene en las piernas? Unos tres días. Más o menos. Más o menos. Igual también esta. Sí. 15 días con esta. Entonces, más o menos el promedio de una servilleta, tres días para hacerlas. Sí. Para hacer el bordado, aparte es lo que es el tejido. ¿Alrededor? Alrededor, ajá. Sería como cuatro días, entre cuatro y cinco días se termina ya bien, bien. Pero no solamente servilletas. No. ¿Qué más hacen? Rebozos. Doña María está haciendo un rebozo. ¿Cuánto tiempo lleva ya con él? Llevo 15 días. ¿En cuánto tiempo más lo va a terminar? En esta semana está listo. Ya, así como para el viernes ya está. Ya. Ok. ¿Y lo está haciendo para usted o lo va a vender? Este, pues si les gusta lo vendo y si no es para mí. ¿Y en cuánto lo vendería? ¿Cuál es su precio? Mmm, pues, como unos doscientos, dos cincuenta. Doscientos, doscientos cincuenta. Porque todavía falta el de paseo, le falta otro pedazo. ¿Nos puede mostrar cómo lo, ah, si le va a seguir haciendo? Y aquí ya le voy haciendo, ya le voy sacando aquí para luego, entonces ahora va esto así. Se saca. Para que se haga otra. Para que se haga otra línea. Otra línea. Eh. Y ya luego se le apachurra y se le vuelve a hacer la misma operación de acá arriba. El tejido. Y, eh, y otra vez se lo vuelve a sacar con este gancho. Ajá. Y las personas que quieran venir a aprender, ¿qué necesitan traer o qué necesitan para estar aquí con ustedes? Pues, más que nada, muchas ganas. Ganas de aprender. De aprender y que... Y, más que nada, que se den el tiempo. Muchas veces dicen, es que no tenemos tiempo, tenemos mucho que hacer. Pero si nos damos cuenta, si no nos damos el tiempo, nunca lo vamos a hacer. Pueden venir quizá un día a la semana, ¿no? Puede ser un día a la semana. La semana se enseñan, este, por decir, a rellenar, eh, ya, ya se enseñaron a rellenar en las tardes que tengan, este, tiempo libre. Eh, la agarran en sus casas otro ratito y así se va a ir terminando. Le van avanzando. La servilleta. Y se hace una línea más. Y así, así, así. Ya se bajó todo esto para abajo. Y a ustedes, ¿quién les enseñó? Pues, otra señora que está para acá, pero, nomás, viendo cómo lo está haciendo, yo me enseño. Viendo cómo lo está haciendo aquella, yo me enseño. Y aquí, entre todas ustedes, se comparten las técnicas. Y aquí, entre todas, pues, nos animamos más y rápido. Y esto es, esto es rellenar. Este es, vamos a rellenar un borreco. Que cubre toda, toda la figura. Sí, cubre toda la figura. Esta es la base. Cuando se termine esto, se va a hacer la famosa puntada de espuma de mar. Que es, como esta que tiene. Viene siendo esta, pero esta va a quedar más grande. Que es como esta. Ah. ¿Este que es un frutero? Es un frutero. Es un mango. Un mango, una pera y una manzana. Y las personas, entonces, necesitan traer sus bastidores, aguja, estambre, hilo. Sí. Si no, si lo tenemos, aquí se lo tenemos. ¿Desde a qué horas están aquí? De las ocho de la mañana a once del día. Lo que es el tiempo de la mañana, aprovechamos que los niños están en la escuela. Para las once de la mañana ya llega uno, se acadura, les hace la comida. ¿Nos puede decir más o menos qué valor tiene cada una? De ochenta, por las puntadas que llevan. ¿Qué técnica es o qué puntadas son? Esta es la puntada de la pin. Esta es la pinita. ¿Y el de la corona? Esa es la palmerita, ¿verdad? Esa es la puntada de la palmera. Tiene la forma de la misma coronita, ¿verdad? Esta otra. Esta es la rosa. Son puntadas totalmente diferentes. Sí, diferentes. ¿Más o menos qué valor tiene? Esta tiene como ochenta. Igual, ochenta pesos también. ¿Y la tortuga? La tortuga. Además, en el caparazón tiene figuras. Sí, pintadas. Estrellas y todo. ¿Cuánto más o menos? Ochenta. ¿Los alcatraces? Estos salen ciento treinta por la pintada del alcatraz. Ah, es un alcatraz también. No, 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 por todo esto. Y estoy viendo que también es puntada diferente. No se han repetido hasta ahorita. ¿Y este? ¿Este es pintura? Este es pintura. ¿No se decolora? ¿No se corre cuando la lavan? Aunque se lava, la lava igual que las demás. Esa pintura no se decolora. De hecho, esta ya lleva como unas cinco lavadas. Y la pintura sigue intacta. Aquí lo que mostramos es el tejido en lo que es la orilla de la servilleta. Forma zanahoria. Es lo que forma esta. Además, lo que le falta es el color diferente. Tiene la forma de una zanahoria. Una zanahoria. ¿Y qué valor tiene? Esa está en ochenta pesos también. Casi tratamos de darle el mismo valor para que no se disparen o cambien mucho. Este tan elevado. La pera es otro diferente, ¿verdad? Por la forma, me parece petate. Sí. Y estoy viendo también un mantel con frutas. ¿Este lo hizo una sola persona o lo hicieron varias? Una sola. ¿Usted lo hizo, señora? Yo lo hice. Bueno, usted es la que hace entonces las cosas grandes, por lo que estoy viendo. Sí, pues ese duré como unos nueve meses. ¿Nueve meses en hacerlo? Sí, de aquel. Ajá. Todavía está una parte para allá, pero échale para acá para afuera las puntas. Y luego lo pones de otro. Tires. ¿Y el bordado es de corazones? Sí. ¿Alrededor? Es tejido. Maltejido. Alrededor, corazones. ¿Y este más o menos en qué valor lo calculan? Este... ¿Si se llega a vender? En Estados Unidos, uno. Sin pedirles con una amiga. Dice, véndamelo. Le dije, pero era de dos metros y medio. Me dio doscientos dólares. Arriba de dos mil pesos. No, pues, como dos mil... Como dos mil... Doscientos pesos. Dos mil... Dos mil... Doscientos pesos. Doscientos pesos. Dijo, yo sé lo que vale esto, el trabajo que vale esto. Y no se lo regateó entonces. Nada, nada. Ella de su... Dijo. Ella dijo que así. Y me los dio. Y ahora después mi hija me dice, ese también para mí no, hija. Le digo, mira, yo ya estoy grande, mejor... Le traigo la tele y tú lo borras. Y te enseña. No, dice. No quiso. No, no. Híjole. Y a alguno de sus hijos le gusta también bordar, tejer? ¿Alguna de sus hijas? ¿Ninguna sigue? Todas saben. ¿Sí? Todas. ¿Ustedes las han enseñado? Son seis mujeres y todas saben. Sí, todas saben. Pero no están aquí con ustedes. No, no. Nada más para su casa. Nada más para su casa. Muy bien. Hacen vestidos así, grandes, camisas vaqueras, pantalones, hacen todo eso. Ah, entonces también tienen taller de costura. Sí, pero no más para ellas. Muy bien. Y este que estamos viendo aquí es un pavo real, ¿verdad? ¿Qué puntada pica-pica? Ajá, es el pica-pica. ¿Y alrededor? Son canastas. Son canastas. Ajá, son canastas. Pues saben muchísimas puntadas. ¿Cuál? Este cuadril. Este de acá. Ajá. Este cuadril. Este se podría decir que es de lo más común, ¿verdad? ¿O no? Sí. Parece que es más común, pero también tiene su... Digo, es difícil, pero como que es en donde más, lo que más hacen. Esta es otra puntada y no es igual a las que están ahí. ¿Y esta cómo se llama? Yo no sé. Yo nomás la veo y la hago. ¿Y la hace? Es la venita. Ah, esta es vena. Ah, por la forma que tiene, ¿verdad? Sí, y acá hay otras, pero pues estas también son muy sencillas, mire. Mire. Muy sencillitas. ¿Y cómo se llama usted, perdón? María Acosta. Señora María Acosta. Sí. Mire estas, mire. Estas son peras. Y son diferentes también. Sí. Es otra puntada, no la tienen ellas. Esta es otra. Pues las felicito. Hacen unos trabajos muy bonitos. Gracias. Y aquí nada más, aquí las podemos encontrar de lunes a sábado de 8 a 11 de la mañana. Sí. Nada más, porque la casa se necesita mucho que hacer y pues allá sí, no tenemos tiempo. No. Por eso dedicamos el ratito aquí. Y puede venir cualquier persona, invitan a quien quiera venir. Quien guste venir, aquí estamos para servirles y enseñarles. Cualquier edad, cualquier sexo. Cualquier edad, tenemos jovencita. Sarita, ven. Sarita. Sarita. Sarita, ven. Yo tengo 83 años. Jovencita, chica, jóvenes. De edad. 83 años. Yo todavía me dan ganas de trabajar. Qué bueno. Eso es muy, muy bueno. Sí. 83 años. ¿Y tú cuántos años tienes? 18. 18. Sí. Claro que sí, hay más jóvenes, pues también las invitan. Pero también pueden venir hombres, niños, niñas. Niños, niñas. Sí. De todas las edades que deseen enseñarse. Y aparte, sí, sí son para uso de unos. Si acaso hay personas que quieren comprar, pues sí se venden. Ya es algo de apoyo para la economía también. Claro. Porque como se ven, pues está muy crítica la situación. Está difícil y pues esto es una iniciativa de ustedes para ayudar a la economía familiar. Sí. Bueno, estamos entonces a un costado de la puerta principal del templo de San Miguel Arcángel. Quien guste venir. Además, pues también aquí pueden encontrar fruta, pueden encontrar tamales. Tanes, atole, café, hilos, hilos, servilletas. Hasta ganchos. Sí, que incluso aquí pueden hasta desayunar. Sí. Ahí desayunan a su ambiente. Quien quiere unos tamalitos o que quieren un pastel, fruta, aquí lo pueden encontrar. Tenemos una noche buena aquí. Una noche buena. Ya pueden ir haciendo sus pedidos ya que se acercan las fechas de Navidad. Y allá tenemos una mariposa azul muy bonita sobre flores rosas. Y también pueden hacer sus apartados para sus fiestas, ¿verdad? Sí. Tres años, quince años, primeras comuniones que ya se acercan, confirmaciones. Y bodas también se hacen las servilletas para vos. No es que como las tenemos en detalle con pintura para la grabación. Por eso, ¿no, señor? Y ojalá, ojalá que también pronto hagan diseños propios. Sí. Ya nos dieron un tip, una idea o ideas, que es lo mismo para sacar propios diseños de aquí de San Miguel. Bueno, y lo vamos a hacer. Muy bien. Simplemente le estaremos avisando. Muy bien. Vamos a estar al pendiente entonces. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Y aquí los esperamos. Gracias.